Buenos días amigos y amigas este es su programa el peatón analítico bueno estamos rompiendo un poquito con nuestra tradición pues de pues ser el peatón que va por el transporte público por las calles informando pero pues derivado de esta pandemia del coronavirus del COVID-19 pues estamos este transmitiendo como en nuestros inicios en nuestros bueno en mis inicios pues les voy a describir un poquito como inicié el canal pues resulta que por cuestiones de tiempo no podía entregar una tarea entonces pues me dieron la opción de plasmarla en un vídeo lo hice y pues a partir de ese momento pues se me empezó a facilitar esta situación pero a final de cuentas pues ya este más adelante pues pues empecé a agarrar esto un poco más de práctica en cuestión de estos vídeos la política siempre ha sido mi fuerte y pues en este caso también la geopolítica a nivel internacional pero y pues después ya por cuestiones laborales pues ya empecé pues tenía que salir y la necesidad de pues simplificar tiempos pues mis vídeos la mayor parte los hago pues en el transporte público en la vía pública en cualquier este otro lugar pero a final de cuentas amigos y amigas el resultado es este este canal del peatón analítico de análisis al principio fue político ahora es geopolítico siempre me ha apasionado la historia universal la historia de méxico pero vamos a analizar el momento en el cual nos encontramos hoy en este caso en la fase 2 de la contingencia que todos deben de estar en sus casas los que tienen que ir a trabajar pues tienen que ir con medidas extremas con sus cubrebocas con sana distancia lavándose las manos y en este caso si se sienten mal tienen fiebre pues acudir al médico pero fíjense que a pesar de que pues estamos en esta pandemia a nivel mundial pues hay movimientos militares que se han pues hecho antes en este caso el año pasado por parte pues también de las de las potencias mundiales militares y pues esto es lo que hoy quiero analizar porque realmente en nuestro país siempre tuvimos una cultura donde pues decía que no no intervencionismo que éramos pacifistas pero díganme ustedes en qué mundo o en qué lugar una persona que no pelea por sus derechos pues es respetada por lo menos en la en la sociedad donde yo me muevo en donde nos movemos en donde méxico se mueve pues méxico ha sido objeto de agresiones intervenciones pérdidas del 60 por ciento de nuestro territorio pérdidas de nuestros recursos naturales hidrocarburos desapariciones de islas en fin inclusive hasta tenemos una isla que es de nosotros pero tiene no la posesión este francia pero está dentro de nuestro territorio es una isla inhabitable pero a final de cuentas pues todo esto pasa yo les voy a decir por qué por qué porque no tenemos un poder o por lo menos este algo respetable que digan no pues no me voy a meter con el pueblo de méxico porque porque detrás del pueblo de méxico hay un ejército hay una armada que posee esto y esto y pues que por lo menos pues no van no nos van a permitir pues que lleguen se instalen sin una oposición y fíjense que de esto quiero platicarles o sea nosotros mientras en los años 60 70 en latinoamérica y sudamérica pues habían movimientos armados en este caso pues que también eran pro socialistas donde pues recibían apoyo militar de la unión soviética y en este caso la silla eeuu pues organizó los famosos grupos de los contras y sobre todo el problema del narcotráfico quiero decirles que fue introducido también aquí a méxico para proveer precisamente de las drogas que necesitaban las tropas norteamericanas y también de los aliados porque si estamos hablando sin nada más los únicos que consumen drogas estupefacientes para combatir eran los norteamericanos pues también este los los aliados y en este caso pues todo esto viene pues precisamente de las guerras mundiales los acomodos a nivel mundial y es por eso que no debemos nosotros de dejar de ver lo que sucede en el exterior ese es un gran error que pues únicamente las personas los estudiosos en este caso voy a hablar de grupos específicos los conservadores los que les llama el presidente fifís los chayoteros pues si se fijan o sea bueno tenemos un buen material y no no me van a dejar mentir porque porque ustedes pueden ver en el internet noticias o noticieros de estos de estos medios de comunicación tanto la radio la televisión que hoy en día sabemos que eran pagados por el gobierno y en este caso vamos a ser francos si méxico implementó el modelo de sustitución de importaciones y las y estaba en en vogue estaba creciendo la industria de la radio y la televisión en este caso los accionistas pues eran pues en este caso el gobierno fue el que el que empezó a financiar todas estas empresas pero resulta que después este políticos y grupos de poder pues las adquirieron las las acciones pero lo que siempre supimos es de que vivían y lo subsidiaba el gobierno entonces todas estas noticias siempre fueron a modo desde los 50 60 70 80 90 2000 2000 hasta llegar al 2018 donde descubrimos que los comunicólogos y las empresas eran multimillonarias y vivían precisamente del presupuesto y vivían de pues informarnos a nosotros pues de de totalmente toda toda la desinformación que teníamos nosotros entonces imagínense este 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 sistema en donde pues donde cuando había que nosotros que pagar impuestos pues imagínense entonces si el IVA el el pueblo que los pague entonces eh las noticias internacionales pues como había acuerdos o o con otras naciones donde pues a los presidentes pues les decían sabes que mejor calla mejor ni la hagas de de tos y pues te vamos a beneficiar y cómo era es estos beneficios pues simplemente eran eh cuando pues a estas personas pues les daban un cachito unas migajas de de pues de dinero no porque mientras las grandes naciones pues siempre se quedaron con el con el grueso con con la mayor parte de del pastel no son hasta eso éramos poquiteros pero la situación es de que eh a nuestro alrededor después de una intervención en en el en el año mil ochocientos donde nos quita nuestro territorio donde las guerras se peleaban con bayonetas y soldados y cañones pues ahí todavía no no teníamos la brecha tecnológica que hoy en día tenemos eh hacia los estados unidos no entonces pues ahora pues si nosotros queremos eh pues en este caso nada más a lo único que aspiramos es a defender nuestro cuarenta por ciento del territorio que nos queda con los estados unidos pues tecnológicamente estamos este atrasados sería una locura eh nosotros querer eh pues combatir con con ellos no pero a final de cuentas eh el común denominador de todo esto es que sucedieron muchos muchos acomodos en la segunda guerra mundial méxico era el proveedor de materia prima eh hacia los estados unidos aquí maquilábamos uniformes maquilábamos pertrechos entonces en ese momento pues era el momento de pues también eh nosotros poder este pues también crecer por qué no porque no no podíamos crecer también económicamente pero el presidente en turno pues yo creo que eh estaba más ocupado en hacer su fortuna personal en ver quién era el siguiente presidente de méxico y pues eh entonces pues imagínense o sea sobre eso esas ruinas eh construimos nuestra economía muchos dicen que el PRI es un invento de la CIA o pues en este caso pues eh para demostrar lo contrario pues va a estar este este eh un poquito difícil pero a final de cuentas pues nada es imposible ¿no? pero pues aquí la moraleja de todo esto es este que pues siempre han habido movimientos eh afuera en en el exterior y nosotros nosotros con un ejército pues eh eh diezmado por un tratado de bucareli donde imagínense nosotros no podíamos eh eh hacer armamento eh ¿por qué? porque nos los impedía eh los estados unidos y en la actualidad o sea eh queremos comprar helicópteros pues nos ponen sanciones económicas ¿por qué? porque nosotros mismos nos pusimos a la la soga en el cuello entonces pues imagínense eh todo esto nosotros lo permitimos y pues de alguna manera no podemos nosotros este eh pues salir adelante o sea ¿por qué? porque pues eh eh nosotros pues tenemos que pedirle permiso a los estados unidos y en este caso ¿qué es lo que nos ata? el tratado el tratado comercial de libre comercio y en este caso pues eh se convirtieron en nuestros principales socios nosotros somos les vendemos todo lo que producimos a ellos y si no nos los compran ellos pues eh se nos queda nuestra producción pero tenemos que ver precisamente precisamente quiénes en quienes en quienes en quienes en quienes están eh en las manos esa producción esa producción entonces pues México pues estamos atados de manos todos los presidentes eh anteriores al ver que hay una contingencia una cuestión de de estas pues ¿qué creen que hacían? pedían dinero al extranjero ¿no? endeudaban a México y cuando pasaba precisamente toda esta esta situación pues ese dinero se lo quedaban íntegramente y lisamente y se quedaba como deuda pública hacia el pueblo de México entonces pues imagínense eh este mundo al revés este mundo donde pues realmente eh estamos eh eh estamos pues sujetos a unas leyes donde nosotros no nos podemos este mover para nada eh entonces ¿qué es lo que este está pasando? entonces pues eh pues eh pues que está o sea realmente lo que tenemos es que tenemos una dependencia fuerte eh 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 y sobre todo no podemos nosotros este pues de alguna manera ser independientes y ahorita lo estamos haciendo ¿qué es lo que dice no? pues que condonar deudas o la deuda al Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional pues lo que quieren como dijo acertadamente el presidente y por primera vez eh lo escuché de manos de un presidente lo que quieren es tener pretextos y cuando uno se de de se pone en moratoria es el pretexto para que intervengan otros países imagínense que nos intervengan el otro cuarenta por ciento de nuestro territorio pues ¿cómo vamos a quedar? ahora sí como el cuento de los diez perritos nada más de los doce que teníamos pues nada más eh nos quedamos con cinco ¿no? no 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 si es el cuarenta por ciento imagínense cuántos perritos entonces y resulta que quieren todavía nuestros recursos naturales ¿no? todavía quieren más de nosotros pero hay algo un común denominador de todo esto mientras las potencias las potencias pues ¿por qué creen que se hicieron porque ellos van a otros países? porque ellos van a otros países saquean los recursos naturales que necesitan y el dinero las divisas las inyectan a su país ¿pero para qué creen? para precisamente producir eh pues eh pues armamento armamento para poder de alguna manera defenderse y poder también de alguna manera tener fuerza sobre los países que no tienen eh en este caso pues algún tipo de 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 pues de fuerzas armadas o son independientes ¿no? entonces amigos pues la reflexión es eh aquí no es reflexión sino tenemos que ver los movimientos que hay eh en todo el mundo eh ¿por qué? porque lo que lo que está sucediendo o sea una de dos o están movilizando pues totalmente las tropas para afrontar la pandemia o estamos frente a un nuevo orden mundial a una posible guerra eh entre las potencias en este caso militares y en este caso las únicas eh amenazas que que hay para Estados Unidos para Estados Unidos para los aliados en este caso es Rusia y China e Irán Corea del Norte y pues en este caso otros países emergentes pero eh esta es la gran pregunta ¿estarán preparándose para combatir a este virus y estarán afianzando sus posiciones o hay algo más allá de de esa esa confrontación mundial? ¿no creen? o sea eh los indicios pues son grandes eh esos indicios eh pues pues no no son nada alentadores si fueran ejercicios militares este comunes pues no lo vería uno pues eh pues eh de alguna manera pues eh de alguna manera pues normal ¿no? nosotros pues eh en este caso en nuestro país una vez al año se hacen maniobras pero pues con en este caso armamentos de hace muchos años en donde pues realmente eh las maniobras que ya tenemos que ya podemos nosotros este pues percibir las estamos percibiendo diario diario ¿por qué? porque eh realmente realmente también pues hubo 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 eh también hubo también este pues ahorita movimientos guerras eh tenemos pues una una guerra que nosotros no declaramos pero tenemos que pues seguir este este combatiendo a la delincuencia al crimen organizado al crimen organizado los cárteles de la droga y aclaro que los cultivos de la droga de la marihuana amapola y todo esto que derivó pues fue a petición del gobierno americano fue un programa de la CIA y pues eh para suministrar a sus soldados de estos estupefacientes pero pues ahora que es lo que tenemos eh en este caso eh en este caso pues tenemos que afrontar pues una una pandemia una situación donde pues tenemos 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 que que empezar a a a a a a defendernos y en este caso no no precisamente del coronavirus sino también este de el crecimiento de los grupos de delincuenciales organizados y pues eh que entrenamiento hay sino que pues eh nuestras fuerzas armadas pues a diario tienen combates con con ellos con estas personas entonces pues eh pues eh de alguna manera estamos este este frente a un acomodo que hay este de de fuerza en donde pues eh lo más acertado que hemos tenido es que México ya está produciendo su propio armamento que necesita y esto es eh pues perfectamente bueno esto es lo mejor que pudiera haber este haber pasado para nuestro país ¿Por qué? ¿Por qué? Pues 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 a final de cuentas eh nosotros como país como México eh necesitamos defendernos de las amenazas interiores y exteriores al igual que vamos a salir fortalecidos de esta pandemia del coronavirus nuestro sistema de salud se va a volver muy fuerte y muy eficiente y nuestras medidas de salud sanitarias van a tener que cambiar para siempre la manera de cómo nosotros este podemos eh influir o estar eh influir o estar pero aquí es muy importante que empecemos a ver lo que estamos haciendo nosotros en este caso ya tenemos noticias que tenemos ya nuestro primer avión de combate cien por ciento eh fabricación nacional ligero de ataque ligero y por qué no en un futuro también vamos a construirnos nuestros propios helicópteros y nuestros propios aviones de transporte ¿Para qué? para evitar precisamente ese tipo de de sanciones ese tipo de de sanciones ese tipo de recomendaciones donde pues nos eh limitan a quien comprarles armamentos a quien comprarles equipo y pues casi casi eh se lo tenemos que comprar a los americanos o canadienses pero quiero decirles una cosa cuando nosotros compramos armamento estadounidense si en este caso eh si en este caso eh tiene algún defecto o dejan de volar tardan años en traernos las refacciones y la aeronave el helicóptero lo que sea está inoperante y no se le puede meter mano entonces en este caso pues eh todos esos problemas pues los pasó en su momento eh Corea del Sur lo pasó Corea del Norte lo pasó este China lo pasó Japón pero a final de cuentas cuando haces tu propia industria militar y produces lo que tú necesitas pues en primera produces tecnología produces tu tus propios insumos y no está sujeto a lo que digan otras potencias entonces eh lo que nosotros necesitamos es empezar no importa cuánto tiempo nos tardemos no importa cuánto tiempo este eh estemos atasados tecnológicamente pues las brechas tecnológicamente pues las brechas tecnológicas gracias a Dios eh con el internet y con todos los eh los videos que hay pues se han aportado entonces es el momento de empezar a despegar imagínense en los años ochentas quien iba a pensar que Nissan que era al principio de AdSoon se iba a convertir en una de las principales eh empresas fabricantes de vehículos y que los vehículos japoneses y que los vehículos japoneses fueran a dominar el mercado mundial automotriz y que Corea del Sur fabricara también sus propios vehículos China la India entonces pues eh y también eh pues en la cuestión tecnológica entonces ya es momento de nosotros empezar a despertar eh si nosotros despertamos y México tenemos ese despertar tecnológico van a ver que también eh Centroamérica y y Sudamérica van a empezar Brasil ya empezó Brasil ya está produciendo Argentina hay otros países pero pues el boicot y las cuestiones en este caso de supremacía de la primer potencia que es Estados Unidos ha boicoteado en los años setentas México produjo un avión de transporte militar pero pues inexplicablemente los fabricantes y los que tenían este proyecto murieron al igual que también murió este un diputado que denunció lo de la desaparición de la isla Bermeja murió entonces aquí la cuestión es de que debemos realmente de empezar a hacer que funcionen nuestras instituciones de de seguridad en este caso en este caso pues la antigua DFS pues que estaba al servicio del narcotráfico después Cisen al servicio de de las de de los más poderosos de México y también de de la política entonces nuestros organismos de inteligencia nuestros cuerpos de seguridad ya deben de empezar a hacer realmente su trabajo y empezar a defender al gobierno mexicano y alertar sobre posibles eh intervenciones posibles sabotajes como lo hacen los sistemas de inteligencia de las primeras potencias y de muchos países en este caso pues eh el ejemplo es Inglaterra el Reino Unido que tiene su sistema de inteligencia que eh detecta cualquier amenaza cualquier sabotaje y también opera en otros países la CIA la Agencia Central de Investigaciones pues es lo mismo es la encargada de tener la supremacía de de Estados Unidos la extinta KGB y todos los organismos de inteligencia de los países que ahorita son potencia militar y van a ser potencias mundiales económicas lo hacen entonces ya basta de tener tanto traidor en México ya basta de estar nada más viendo nuestros propios intereses es el tiempo de que empezamos a construir realmente nuestra historia construir un estado fuerte el mejor para volver a y vernos potencia en todos los aspectos y si lo podemos hacer y lo vamos a lograr nada más lo único que tenemos que hacer es identificar nuestras propias amenazas que son los conservadores que quieren seguir teniendo el poder en México quieren seguir que el que el pues que el pueblo de México siga pagando su forma de vivir eh ostentosa y que tengan sus ranchos sus propiedades sus quintas sus hoteles sus empresas eh ellos si estudien lo más eh lo más eh lo más sofisticado en las instituciones más sofisticado en las instituciones más fuertes y el pueblo de México pues le sirva mientras nosotros no empecemos a cambiar esta mentalidad y empecemos totalmente a a meternos sobre la cuestión que está imperando en México y empezar a protestar si no si no nos conviene y si y si los programas eh emprendidos por eh nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no están funcionando y no están funcionando por los funcionarios que están operándolos en cada una de las demarcaciones municipios estados porque están siguiendo líneas políticas y están favoreciendo a su grupo pues ya es hora también de empezar a denunciarlos y también que empiecen a pagar ¿por qué? porque están eh haciendo exactamente lo mismo que hacía el régimen que quitamos el PRI el PAN el PRD y esos partidos Remoras Nueva Alianza en este caso este eh encuentro social bueno no encuentro social está aliado con Morena con el PT eh eh movimiento ciudadano y demás pero aquí la cuestión es debemos también de exigir que también se les reduzca a los partidos políticos ese presupuesto millonario ¿por qué creen que que la gente le es atractiva meterse a la política? ¿por qué? porque que ahí se vuelven ricos los que son pobres sin ningún peso se meten a la política y pues eh en el paso del tiempo hay nuevos ricos nuevos millonarios o están también este defendiendo una gran fortuna o unos grandes intereses acuérdense del dicho que decían nuestros abuelos que detrás de de una gran fortuna hay un gran crimen y eso es cierto entonces amigos amigos y amigas pues nuestra misión es en esta cuarentena ahorita que estamos en nuestras casas informarnos de todo lo que no podemos ver de todo lo que nos han ocultado y ser partícipes yo les digo que pues eh este proyecto inició un proyecto escolar pero ahorita pues es eh obligación informar y hacerle conciencia a más mexicanos para que esto vaya creciendo y que seamos una potencia mundial y que no tengamos y no crezcamos y bueno nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos y las siguientes generaciones no crezcan con las carencias que nosotros crecimos con los valores que nosotros crecimos con esa frase el que tranza no avanza que todo se puede porque estás en México porque la corrupción nos corroe pero vámonos hacia lo que es en dado caso que eh eh ahorita Estados Unidos la OTAN se esté preparando para un ejercicio militar o se esté preparando para una confrontación de carácter mundial con Rusia China e Irán y eh Corea del Norte y los otros países ustedes creen que esos países se están quedando cruzados pues no ya también están preparando también sus propios ejercicios y están preparando pues se están preparando para pelear pero sería muy lamentable que en que en dentro de esa pandemia dentro de esta situación donde pues nos están confinando a nuestras casas nos enteremos de que pues eh están preparando un nuevo orden mundial pues esperemos equivocarnos o si no pues también sería también algo benéfico si se estén preparando para también para también un otro tipo de confrontación contra algo que venga del espacio exterior al del exterior de nuestra atmósfera ¿por qué? porque pues debemos de tener planes para todo en este caso esta contingencia de esta pandemia eh y si vienen más pues tenemos que estar unidos toda la población eh del planeta eh no importando pues nuestras religiones nuestras creencias y nuestro sistema pues eh económico si somos pobres si somos ricos si no si somos dependientes si somos dependientes somos del tercer mundo tercer mundista en vías de desarrollo y ellos tienen todo si a final de cuentas se va a defender nuestro hogar nuestro planeta pues van a necesitar de todos nosotros y pues en este caso pues eh esperemos que nos equivoquemos de esa situación lo que tenemos que hacer es eh México tiene que fortalecerse México tiene que eh tener su propio eh tener su propio de que tener su propio sistema de defensa de su sistema de inteligencia su sistema de seguridad su sistema de salud su sistema de bienestar su sistema de bienestar su sistema de bienestar su sistema tecnológico educativo eh social todo debemos de trabajar como granitos de arena y debemos de tener sobre todo la autosuficiencia tanto alimentaria tecnológica educativa eh en materia de salud y también laboral ¿por qué? porque pues podemos hacerlo lo debemos hacer y estamos en el momento crítico de lograrlo y la única manera de lograrlo es empezar a hacer conciencia empezar ahora que estamos en nuestro